Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Arturo Reyes. Yo trabajo en la empresa de la Innutrición de México, empresa que se dedica a la fabricación de productos sin azúcar. Manejamos lo que es confitería, tenemos la gomita, tenemos palanqueta de cacahuate de nuez, mazapán de cacahuate y dulce de cocoa agrajeado. Estamos ubicados en la Ciudad de México, en la Delegación Benito Juárez. Nuestros números de contacto son el 55, 56, 12, 30, 83 y el 55, 40, 85, 29, 38. Pues bueno, la fabricación de los dulces en azúcar va dirigida hacia pues toda aquella persona que busque, que tenga algún régimen especial en cuanto al azúcar, ya sea diabéticos, personas hipertensas o simplemente pues personas que quieran comenzar a cuidarse, quieran comer, quieran comenzar a consumir productos bajos en azúcares y bajos en calorías. Gracias.